Buenos días, Kevi. Buenos días. Primera hora de la mañana. Te tengo que preguntar qué prefieres tomar por la mañana, zumo, batido, leche, café... Por la mañana solo puedo tomar zumo de naranja y el café no. A mediodía sí, pero el café no puedo dar por la mañana. ¿Qué haces antes de llegar a la instalación deportiva? Te levantas, supongo que estás con la peque... Sí, estoy un poco con la pequeña, con los hijos, y después tengo que sacar el perro y ya para el entrenamiento ya. ¿De qué es lo que más te sientes orgulloso en la vida, a nivel profesional o personal? De la familia y los amigos que tengo en el día a día. Es lo que más tengo, lo que más me gusta y lo que aprecio más. Háblanos un poco del vestuario, con quién has confinado mejor, o cuál es el jugador más promiscuo, el más serio, con el que querías más... Bueno, no tuve mucho tiempo para averiguarlo, pero son todos muy simpáticos. ¿Tu país favorito? Tengo dos, Suiza y España. ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Cuál era tu juguete favorito? Siempre tenía un balón al pie, así que diría un balón. ¿Qué hobbies tienes? Pues antes era la Play, me gustaba mucho jugar la Play, ahora ya no tanto con la pequeña, pero... No sé, pasar tiempo con mi familia, con el perro... Un poco de todo ahora. Si no hubiese sido jugador, ¿en qué te hubiera gustado trabajar? Pues igual policía, me hubiera gustado. Pero bueno, teniendo la suerte de ser futbolista, pues futbolista mejor. ¿Un buen cocido o un plato de pasta? Un cocido de la abuela. ¿Tu canción favorita? Va cambiando con el tiempo, pero me gusta una que es Criminal, de Naki, Natasha y Ozuna. Me gusta bien. ¿Tienes algún tipo de manía antes de saltar al campo? No, la verdad es que no. ¿Con quién te irías a una isla desierta? Con mi novia. ¿Una persona a la que admiras? Mis padres. ¿Y tu producto favorito de Insabiet? La miel con el pan tostado está muy bien. Sí, por la mañana es lo que suelo tomar y me viene muy bien. Así que a continuar. Sí. Gracias. De nada.